Bueno, ahora sí, aquí con el Tumba RD Primera vez que vengo, no había venido nada Primera vez en el Estadio Cibao, el Tumba Oh, va a ser el Tumba, un hombre de Santiago y tan popular en TikTok ¿Qué es lo que pasa? Bueno, estaba no lento Primera vez en el Estadio Cibao Primera vez en el Estadio Cibao Primera vez en el Estadio Cibao, el Tumba RD Esa primera impresión no tiene por eso Gabriel, dime, ¿te gustó? Bueno, dime, dime cómo tú lo ves Esto parece una película ¡Vale, machanero! ¡El chanterito va a intentar! ¡El chanterito va a intentar! ¡El chanterito va a intentar comprometerla! es mentira activo la calidad del terreno para no estar acostumbrado a ver play es más la calidad en los campos no, ahora no 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 Gracias.